En mi casa somos amantes de los animales y por esa razón tenemos en la casa cuatro perros Y estos perros sueltan mucho mucho pelo Hace como tres años yo decidí buscar ayuda electrónica para ver cómo podía resolver el problema de los perros y de los pelos en mi casa Y descubrí que hay varias compañías que fabrican unos robots para limpiar las casas Tú los programas, ellos limpian la casa, recogen todos los pelos Hay varias compañías que se dedican a hacer este trabajo Pero después de un gran review que yo hice en internet Yo decidí que existen solamente dos compañías que están en el tope Compitiendo entre las dos mejores compañías Una se llama iRobot y la otra se llama Nero Esto fue hace como tres años atrás Así que yo decidí comprar mi primer robot y se los quiero enseñar Déjame quitar esta caja de aquí Robot que se puede programar para limpiar tu casa y recoger todos los pelos Es bien chiquito, es bien pequeño, es un poco ruidoso cuando trabaja Pero mucho menos ruidoso que un vacuum clean de estos regulares Se carga solo, es decir cuando él empieza a trabajar y si siente que está flojo de carga o se le está gastando la batería Él regresa a la base y se carga él solo Cuando se termina de cargar, si todavía le quedaba algo por limpiar Él regresa al lugar, va limpia y entonces vuelve a regresar a su base Una vez que termina de limpiar, él regresa siempre a su base y se empieza a cargar Este robot se puede programar para limpiar días específicos en hogarios específicos que usted quiera Y aquí es donde se recogen todos los pelos Enseñáselos aquí que se ve mejor Aquí este es donde se recogen todos los pelos Como ustedes pueden ver todavía hay pelos de la última limpieza Este es el filtro Este es el filtro que se puede cambiar con regularidad Ok, lo pueden ver ahí Y es muy fácil de operar Simplemente se le quita el filtro, se limpia, se limpia el filtro, se pone de vuelta Y se pone otra vez en el robot Él trabaja con un sistema de láser que está aquí en esta cabeza Donde va a escanear todo el lugar donde va a limpiar Y empieza a hacer su trabajo Por la parte de abajo Podemos ver que la brocha para limpiar es bastante, bastante grande Ok No sé si hay suficiente luz como para que lo puedan ver Ok, la brocha es bastante, bastante grande Y tiene estas ruedas que se pueden adaptar a cualquier superficie Van a subir y bajar Y también es muy fácil de darle mantenimiento Simplemente se retira este plástico Se limpia, se limpia el mecanismo Se pone de vuelta Que es algo que yo recomiendo que se haga con frecuencia Para que el motor no sufra tanto Y se pone otra vez a cargar y hacer su trabajo El problema es que este robot estuvo trabajando en mi casa Compré dos robots de estos Y estuvo trabajando en mi casa por dos años y medio aproximadamente Ok Después de dos años y medio empezó a dar problemas con la batería Él trabajaba bastante Yo tenía una casa bastante grande y funcionaba bastante Y después de dos años y medio empezó a darme problemas con las baterías Yo reemplacé las baterías Y después de reemplazar las baterías Trabajó como dos o tres meses Y ahora empezó a darme otra vez problemas con las baterías Y un código Él te da un código de mal funcionamiento De error Y entonces tú vas a la computadora A website Y puedes ver ahí cuál es el problema que tiene Y el problema que tiene es un problema electrónico Que ya está fuera de garantía Y es una de las cosas que a mí no me gusta de esta compañía Hay otras compañías que yo he trabajado con ellas Que les he comprado productos Y no importa la garantía o no Cuando se me ha roto el producto Ellos han buscado la forma de solucionarme el problema Esta compañía te da solamente un año Estos robots son bien caros Y ella te da solamente un año de garantía Después de ese año Ellos no lo arreglan Ellos te dan varias opciones De varias compañías que se dedican a arreglar este tipo de robots Pero este robot pesa aproximadamente Entre 12 y 15 libras No he cogido el peso Pero es un poquito pesado Mandar este robot por correo A una compañía Y pagar el envío y el regreso Va a costar bastante dinero Más lo que va a costar arreglar Y reparar este robot No le veo sentido Cuando por el mismo precio Posiblemente va a salir todo En unos 200 algo dólares Por el mismo precio puede conseguir O quizás por menos este mismo robot Que ya es un poco antiguo En eBay o en Amazon Quizás por ciento y pico de dólares Puedes conseguir este mismo Así que yo decidí ya desecharlo Yo decidí desecharlo Y entonces dije Necesito un robot nuevo Volví a hacer otra vez Una búsqueda en internet Para decidir Que robot iba yo a comprar Hasta ahora estaba usando Por los últimos tres años La compañía Nero Y otra vez Cuando voy a hacer La búsqueda en internet Me doy cuenta De que existen dos compañías Las mismas dos compañías Que yo busqué Hace tres años atrás Son las mismas compañías Que están en el top line Las que están compitiendo Que son las mejores Que una es iRobot Que trabaja con los Roomba Y su última versión Versión es el Roomba 980 Y está la compañía Nero Con sus nuevas versiones Tiene varias versiones nuevas Y entre ellas La que yo decidí comprar Aquí la tengo Ayer fui a la tienda Y aquí está el nuevo robot de Nero Decidí comprar y usar La misma compañía Este robot es fantástico Es buenísimo Este ahora viene con conexión Para poderlo conectar A su teléfono Utilizando el wifi Y eso puede mandar A limpiar su casa Desde cualquier lugar Vamos a decir Que usted va a decir Bueno y para que Yo necesito eso Bueno vamos a decir Que usted viene Está en su trabajo Y alguien le llama Por teléfono Un amigo Un familiar Que va a visitarlo Esta tarde Cuando usted regrese De la casa Van a estar allí Y la casa está sucia Pues usted no tiene Que llegar a la casa Para limpiarla Usted puede Coger su teléfono Ir a la aplicación Y mandar a limpiar Su casa Desde su trabajo Desde donde esté Desde la tienda Desde el mercado Donde usted esté Puede mandar A limpiar su casa Con la aplicación Esto es fantástico Así que vamos a hacer El open box De este nuevo Nero Este es el Connected Bought back connected Y tiene muchísimas Pero muchísimas opciones Que se las voy a leer aquí Y aquí les enseño la foto Cuando yo las compare En la tienda Con el otro Que una versión más barata Este por ejemplo Tiene el auto Daily cleaning Tiene el auto charge Tiene el upgrade De software Tiene una batería De larga duración Tiene un turbo Cleaning mode Un eco Cleaning mode Y el wifi Smart enable Así que Vamos a hacer El open box De el nuevo Nero Ok Aquí está Y cuando abrimos Cualquier caja Como es lógico Lo primero que vemos Aquí Es los Manuales De instrucción Esto que cosa es Esto debe ser Como una brochita Para limpiarla Para hacer una limpieza Dio yo Y aquí tiene como Una brecata O algo así Vamos a descubrir después Por eso es que son buenos Los manuales Por eso es que son buenos Los manuales Aquí está el manual Para saber Para qué nos va a servir Esto Ok Vamos a empezar Por esta cajita Que está aquí al lado Me imagino Me imagino que sea La base Ok Este es un respuesto Que viene Para la brocha De limpiar El viene ya Con un respuesto Y eso es bastante bueno Viene con este cable Que es un cable USB Y usted va a decir Para qué Una cosa Que es para limpiar La casa Que tiene que ver Con una computadora Esto es muy importante Algo que no vino En mi robot anterior Que este es Un cable USB Con un mini USB Connection Para hacerle El upgrade Cuando la compañía Le haga un upgrade Al software Usted puede conectar El robot A la computadora Bajar el nuevo upgrade Y su robot Va a seguir funcionando Fantástico Ok Esta cinta magnética Para qué me sirve Esta cinta magnética Bueno Este robot Él va a limpiar Toda la superficie Vamos a decir Que usted tiene Todas las puertas De su casa abiertas Y lo va a poner En su cuarto Cuando él termine De limpiar su cuarto Él va a salir A buscar Más espacio Porque él se dio cuenta Que hay una puerta abierta Y después Hay más terreno Para limpiar Vamos a decir Que usted no quiere Que el robot Salga Hacia el pasillo O hacia El living room O hacia el comedor Pues usted sencillamente Pone Un pedacito De esta Línea De magneto En la puerta Y el robot No va a pasar Hacia la otra habitación Eso es Buenísimo Ok Vamos a sacarlo Porque tengo que abrir La caja Acá Es decir La brocha Tenemos Eso del software Aquí tenemos El cable Que va a conectar Lo que tenemos Aquí abajo Que es La base Vamos a quitar Todas estas cajas De aquí Para que no Ok Esta es la base Uy que bonita Esta es la base Donde el robot Va a regresar Para cargarse Para cargarse Esto se conecta A la pared Con su cable Por supuesto Y cuando el robot Termine de limpiar O esté limpiando Y necesite más carga Él va a regresar Solo a esta base Que va a estar en el piso Y se va Y se va A conectar Aquí Para cargarse Fantástico Beautiful Ok Esta es la base Y este es Pues El robot Wow Miren Déjame enseñarles Antes de enseñar el robot Este Este es La base Donde viene el robot En la caja Mucha gente Lo va a comprar Por Amazon O lo va a comprar Por Ebay O lo va a comprar Por cualquier tienda De internet Y tiene miedo Que se vaya a dañar Bueno Dentro de la caja Tiene este Uy que me he pasado Y tiene este otro Plástico Donde viene protegido El robot Para cualquier golpe Ok Eso es bueno Entonces Este es El nuevo Nero Miren que cosa Y que máquina Más bella Beautiful Este Según vi en la tienda Aquí está La caja Para recoger La basura Y los pelos Es más grande Que la anterior Aquí la tienen Mirenla acá Esta es mucho mayor Es decir Que tiene más capacidad Para Almacenar basura Este es el nuevo filtro Y esta es la nueva caja Como ustedes ven Es bastante fácil De removerlo todo Y ponerlo todo En su lugar Bueno Este es el nuevo Nero Que es el que yo Decidí Comprar Este Es más o menos El mismo peso Del anterior Si La misma altura Las mismas dimensiones Pero Tiene un sistema De computadora Completamente Nuevo Y como dije anteriormente Se puede conectar Con su teléfono A través de una aplicación Que va a bajar Ya sea En su Apple O en su Android Así que Este es el nuevo Nero Y yo voy a hacer un video Mostrándole Cómo es que funciona Y ya lo saben Si ustedes tienen Algún tipo de mascota En su casa Que suelta pelo O no tienen mascota Sencillamente Quieren ayuda Para limpiar su casa Barrer su casa Recoger el polvo Pues Esta máquina Es una buena opción Ayer hice un video Que todavía No lo he editado Pero si lo voy a poner Porque lo hice ayer Hablando sobre Los robots Esto De que limpian Las casas Ok Y ayer estuve hablando Que yo Por los últimos Tres años Había estado usando Una compañía Que se llama Nero Y ayer Hice el video Porque Ayer Antier Compré El nuevo Modelo De Nero Fui a Best Buy Lo compré Hice el Open Box Ustedes van a ver el video Ustedes ya lo vieron Porque voy a poner primero Ese Ya ustedes lo vieron Y Hice el Open Box Hice el Review Lo puse a trabajar Y Saben que No me gustó No funcionó bien Fue un poco difícil Conectarse Primero hacer el setup En el robot Tienes que ir Siguiendo algunos pasos Que tienes que hacer En el mismo robot Y después Le costaba trabajo Un poco conectarse Al wifi El wifi De la casa Y después También No funcionó muy bien Chocaba mucho Y se enredaba En el mismo lugar Por ejemplo Cuando fui a limpiar El comedor Donde hay una mesa Con ocho sillas Dio muchas vueltas Se volvió como loco Y decidí Devolverlo Pero Devolverlo Y cambiar A otra compañía ¡Gracias!